Es de mi sangre una gran eternidad que no puedo caer en la vida aunque sea prohibida en sociedad Puedes agarrar hasta mi vida inyectándome sonidas porque no puedo mirarlo que de ti llego de verdad cuando te llevo a amar una sobre dos y me pueden matar Eres mi ropa, eres mi vicio, eres mi amistad tantas cosas me provocan cuando haremos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno amante, pasión, de fuego que consume el misterio y de las que has la tengo que intentar de ti yo necesito más Y este es un saludo para todos los que llegan Puedes agarrar hasta mi vida inyectándome sonidas porque no puedo mirarlo que de ti llego de verdad cuando te llego a amar cuando te llego a amar ya me puedo oír que me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra tantas cosas me provocan tantas cosas me provocan cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres mi negro amante, pasión, de fuego que consume el interior y mi herido, mis veneno y mi herido, mis venancias y mi herido, mis venancias pero las tengo que intentar porque no necesito más Y este es un saludo para ti eres mi vida, eres mi sombra Eres mi vida, eres mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres veneno, amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venacias Las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi no Tienes que cantar una de nuevo salgado por todos